Hombre, repito, blanca, mira tú qué bien. Contra un 2.500 maestro Fide de Argentina, de Israel. Un momentito que me limpia las gafas. Bueno, vamos a jugar un gambito de dama. Voy a hacer esta línea. Aquí. Aquí. Voy a hacerle esta. A ver qué le parece. A ver qué le parece esa... Se ve que le ha sorprendido un poco. Bueno. Bueno, bueno. Aquí está pensando mi rival. Le voy a hacer esa. A ver si se come la torre, porque yo creo que aquí había un dama G5, me suena. Que amenazo aquí y que luego hago un alfil F3 y gano dama. Pero no estoy muy seguro. O sea, le echo dama de 2 al toque. Sin estar muy seguro de cómo era eso. Sin estar muy seguro de cómo era todo esto. Pero bueno, esperando que haya suerte. Esperando que haya suerte. Bueno, mejor aquí ya sí le voy a hacer esta. Le voy a hacer esta también. Y bueno, aquí. Y bueno, aquí. Voy a hacer esta para afianzar ahí a ese alfil. Que no sé si es lo mejor, la verdad, pero bueno. Y voy a arrojarla. Y ahora... Y bueno, aquí. ¿Qué más vamos a hacer? Voy a venir aquí, por quitarme ese de ahí en medio. No quiero tener aquí un caballo, la verdad. Esa jugadita. Yo voy a venir ahí, por lo pronto. Pensando en algún día, en si yo pudiera, pudiese o pudiese, instalar mi caballo en D6. Son pequeños sueños. Y creo que voy a hacerle un alfile. Oh, ¿eh? Una a tres primero, ¿no? Aquí habría que hacer ya una a tres. Si me haces esa. Yo voy a entrar ahí con mi dama. ¿Qué quieres que te diga? My friend. ¿Qué quieres que te diga? Si rey B8, hay torre por D5, beautiful, ¿no? Esta posición está beautiful. Esta había que hacerla, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Vamos a dar este jaque. Vamos a dar este mate. Bueno, oye, segunda ronda no ha estado mal. No ha estado mal. Esta línea es un sacrificio bastante interesante. Que creo que a estos ritmos, además, son... Es una manera de jugar contra este triangulito que ha hecho el negro. Sacrificar el peón con E4. Esto es teórico. Y a peón por, caballo por... Bueno, ahora mismo no estás sacrificando el peón. Lo sacrificas aquí. Porque esta es una línea más o menos forzada. Después de alfil de 2, dama por D4. Alfil por dama por E4. Alfil de 2, caballo a 6. Y lo que ocurre es que aquí me parece que hay alfil a 5. Me parece que es la más normal, ¿no? Existe también alfil a 3. Y alfil de 6 es una jugada muy interesante que no es tan frecuente. ¿Qué tal, Jijin Chess? Pero bueno, ahí vemos que... Y a dama por G2 he jugado. Dama de 2. Sí, ¿no? O sea, la idea es que dama por H1 tengo dama G5. Ah, mira, el roque largo es mejor todavía. Eso sí que no me lo esperaba. A ver. Estos son novedades teóricas ya del ajedrez moderno. Roque largo. Estoy amenazando esta. ¿Y qué pasa si se va? Ah, tranquilo. Alfil de 3 y... Y no puede parar el maten de 8, ¿no? ¡Qué belleza, ¿no? Esto, bueno. ¿Puede hacer F6? Dice dama de 8, rey F7. Y ahora alfil de 6. Esto es brutal, ¿no? Que existan estas cosas. Todavía no veo claro que esté ganando. Pero bueno, sí. Si huye el rey por G6 hay un alfil de 3. Lo que no sé es qué pasa si dice... Bueno, pues me voy, yo qué sé. Por aquí a otro sitio, ¿no? Dama F8, rey G6. Caballo F3. No sé, pongamos dama aquí. Ah, que ya entra la torre, claro. Vale, vale, vale. Ya sí me creo que le doy mate. Obre todo porque pone ahí el módulo mate en 4. Pero a dama de 2, yo conocí a dama G5. Dama G5, no puede sacar el caballo porque hay mate en 7. Y a G6 alfil F3. Entonces este está... Si me atacan, me voy. Y ya está. La mano sale. Lo mejor que tiene es dama por, dama por. Y bueno, esto debe ser ventaja del blanco, ¿no? Tampoco da tanto el módulo en esta posición, pero... Y lo que ha ocurrido es aquí. La diferencia de haber agregado dama de 2 en vez de jugar al fila F3 directo. Es que, por ejemplo, ahora no ha podido venir a G5. Que hubiera sido su ideal, ¿no? Ocupar ahí la quinta fila. ¡Tanchito! A ver si voy pronto, my friend. Entonces, bueno, caballo de 2. Y yo he jugado aquí sin calcular mucho. C5 dice que no. Dice... Dice B4 y B5, ¿no? Dice que aquí tengo una iniciativa muy fuerte tirando el peón de B. Claro, porque está este alfil apuntando ahí. Y bueno, me parece muy razonable. C5, no sé por qué lo de afianzar que he dicho yo ahí. Pero, bueno, dice caballo E7. Enroque largo. Caballo D5. Caballo C3 yo quería eliminarlo. Y enroque largo... Caballo C7. Claro, es que me ha dejado entrar aquí con la dama y esto ya... Ah, y re B8 era la peor, ¿no? Por torre por D5. Estoy aquí entrando. Y bueno, y aquí la peor. Bueno, aquí tiene que hacer reía 8, ¿no? Pero igual estoy entrando con el caballo en D6. Jugando alfil B6. O dama B6. En fin. Se ha dejado el mate, ¿no? Bueno, interesante. Segunda ronda. Bueno. Bueno.